Estamos. Milton, ¿qué sensaciones te corren por el cuerpo? Sobre todo por las presiones que vos tenías quizás porque eras el único refuerzo y terminaste ganando el partido. No, nada. Bueno, la verdad que contento por cómo se dio. Lástima que tuvimos que jugar un segundo tiempo con un jugador menos, pero creo que el equipo lo hizo muy bien. Tuve varias chances para concretar el gol, pero bueno, por lo menos que se ganó y ahora sigue trabajando. Lo decíamos, no es casualidad lo del único refuerzo, lo decía el presidente en la previa. Sobre todo porque van a apuntar a la Copa Libertadores el año que viene, a darle rodaje a estos jugadores, las inferiores del club, 13 de los 18 hoy. Sí, la verdad que sí, como decía, eso es una buena señal del club que trabaja muy bien con los chicos de inferior, así que bueno, contento por eso y contento por el resultado, te vuelvo a repetir. Así que tenemos que seguir trabajando, tengo que seguir poniéndome a punto para estar al 100%. ¿Qué te dijo el turu antes de ingresar? Sobre todo porque conoce la posición. Nada, siempre tranquilidad, confianza, que me para ahí como un 9 de punta y cayó un poco con el 5 porque estábamos con 10. Así que, qué bueno, gracias a Dios, Ariel me puso una pelota impresionante y pude convertir. Milton, felicitaciones y no te queda otro que ir a disfrutar. Bueno, gracias, dale. Caraglio. Vamos a repasar. Ahí está festejando el gol, su primer gol. El único de este partido y su primer gol en Vélez. Hacía poquito que había entrado. Con Sebastián Domínguez. Sebastián, ¿cuál es tu análisis del partido? Bueno, un partido de comienzo de campeonato por momento con imprecisiones en ambos equipos. Tuvimos las más claras. Por juego, por suma de pases hacia adelante, tuvimos dos o tres muy claras. Pudiendo jugadores prácticamente mano a mano o abajo del arco para definir. Y terminamos haciendo el gol más difícil, el más complicado, el más inusual. Fue un premio a no bajar los brazos a pesar de tener 10 y por momentos tener que replegarnos. Apostamos también a, cuando logramos tener la pelota con espacios, intentar jugar, que a veces con un hombre de menos en nuestro fútbol es difícil. No se notó casi el hombre de menos. ¿Es por el funcionamiento colectivo que tiene Vélez? Me parece que tratamos de cortar el circuito de Peñalba y Wilches y el chico Locho porque sabíamos que a partir de ahí nacía el fútbol de Tigre. Si cortábamos ese circuito, después nosotros podíamos explotar y generar superioridad en el área. Lo hicimos con 11 y con 10 y eso nos deja tranquilos. Pero lo más importante, me parece, para el análisis nuestro es luchar, pelear. Por año perdemos 8 o 9 jugadores y el equipo trata siempre de no ser intrascendente. Venimos de un semestre bravo, el que pasó, y esperamos en este pelear de igual a igual todo el campeonato. Va a ser un semestre para utilizar mucho a los chicos, te toca hablar un poquito con ellos, ir llevándolos, porque algunos son chicos chicos. Sí, se acelera el proceso de maduración de todos y la convivencia es lo más importante. Tenemos que, lo más grande y que algunos pueden ser hasta nuestros hijos porque podríamos, si de pibes hubiésemos tenido chicos, hoy serían los que están jugando con nosotros, te quiero decir, por la edad. Y bueno, a veces esa generación que viene de abajo es difícil tener cosas en común. Y me parece que este grupo va encontrando un montón de matices interesantes en lo grupal que lo empezamos a transmitir dentro de la cancha. Te repito, a veces sin el fútbol que esperamos, pero dejando todo, dejando todo por el compañero y demostrando que vamos a luchar, pase lo que pase, vamos a luchar. Muchas gracias, Sebastián. Felicitaciones. Impecable Domínguez, eh, Fran, porque además hizo toda una descripción aún agotado como estaba físicamente y ya sin aire, sigue corriendo, se fue corriendo de la cancha, hizo una descripción. Leandro, vos sos el encargado de hacer el trabajo sucio de este Vélez. ¿Considerabas que se podía ganar este partido tan trabado? Era la idea. Siempre desde el arranque mantuvimos la idea de ser protagonista desde el arranque. Sabíamos que enfrentamos un rival duro, difícil, más en esta cancha. Pero bueno, gracias a Dios pudimos sacar adelante un partido dificilísimo y empezar ganando, la verdad que suma mucho. ¿Y cómo te sentiste en ese medio campo? Porque jugaste partidos como titular del campeonato pasado, después tuviste una lesión. Hoy te toca reemplazar a Lucas Romero, que quizás se vaya de Vélez. ¿Cómo te sentiste vos en el equipo titular? Bien, bien. La verdad que me agarra de la mejor manera, me agarra bien preparado. Me entrené para esto, así que bueno, ojalá que pueda seguir actuando. Vaya a disfrutar al vestuario con los compañeros. Felicitaciones. Dale, muchísimas gracias. Muy bien, y ahora...